¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV porque por fin tenemos más novedades de Battlefield 1 en cuanto a lo que atañe a accesorios para las clases de soldados! Se confirman algunos rumores y se añaden cosas nuevas bastante interesantes que llegan a Battlefield, algunas os sonarán incluso de hasta algunas películas bastante conocidas Así que vamos a entraros en detalles porque os vais a sorprender con alguno De momento lo que se conoce y que se ha filtrado es lo siguiente, en el asalto habrá otro nuevo accesorio conocido como Mina Limpet, aquí la tenéis Este tipo de mina va a ser una mina pegadiza, es una mina magnética que se ha llamado de toda la vida en español Y que se utilizaba a lo largo de la primera guerra mundial y años posteriores sobre todo para colocarlas en lo que viene a ser en barcos Pero se pueden colocar también en tanques y en cualquier otro vehículo metálico Lo que hace simplemente es que tiene un percutor, se gira la rosca, este percutor se rompe y al cabo de unos segundos dependiendo del tipo de percutor Lo sabía de incluso hasta de 24 horas, de 12 horas, de apenas unos minutos o segundos Lo que hace esa mina es explotar y cargarse un vehículo por completo Lo que desconocemos es como va a ser esa mina en el juego Si directamente con una sola mina puedes reventar un vehículo entero o utilizarla o si hacen falta un par o tres Habrá que verlo pero esta mina promede bastante ya que se va a poder utilizar tanto en tanques, vehículos como en barcos Se pueden fijar al casco y todo Bastante interesante, este es el único accesorio nuevo filtrado para el asalto Después tenemos para el médico, se confirman los rumores del médico Va a llevar efectivamente una llave inglesa, una llave inglesa para poder reparar vehículos Es decir que el médico, además de médico, se va a convertir en el nuevo ingeniero en Battlefield 1 Además de la clase de piloto Con lo cual el piloto se puede quedar reparando el tanque desde dentro si sufre daños Y algún aliado que lleve la clase de médico se puede bajar en un momento dado y ayudar con las reparaciones Esto va a ser bastante interesante pero también le quita un poco el sentido a esa clase de piloto Ya que todo el mundo va a poder, no sé, reparar el vehículo Con lo cual el robo de vehículo se va a poder generalizar Porque si tú eres médico y alguien abandona un tanque, un piloto se baja para repararlo Se lo vas a poder quitar y repararlo Aunque ya hemos visto también en la beta que cualquier clase, ya sea pollo o francotirador Si te metes en un tanque también lo puedes reparar Pero bueno, en fin, el médico ahora es médico e ingeniero Las dos cosas, dos al precio de uno, eso sí, sin ningún tipo de lanzacohetes Lo único que tiene son sus lanzagranadas que ya hemos visto durante la beta El apoyo, el apoyo simplemente no se ha confirmado mucho Simplemente que el mortero va a tener tres tipos de proyectiles Alto poder explosivo, de detonación aérea y de humo Se acabó, eso va a ser lo que tenga el apoyo No se ha filtrado de momento ningún otro accesorio que pudiera tener o ahora o más adelante Después tenemos uno muy interesante Que es del francotirador Y un segundo también del francotirador Que son realmente interesantes El primero se llama, lo que viene a ser en este caso Una, digamos, escudo de trinchera Y alguno se asustará y dirá Escudo de trinchera, no me jodas Tyson Que van a hacer una especie de Battlefield y Harlem Y el francotirador va a llevar escudo en plan como el apoyo No, 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 escudo de trinchera Era una lámina de acero Que tenía una pequeña abertura Que se podía abrir y cerrar como si fuera una pequeña puertecita Para que el francotirador se asomara por ahí Para avistar enemigos Meter el fusil por ese agujerito Apuntar tranquilamente y tener un blindaje adicional Para que no le metieran a él ningún tiro en la cabeza Es decir, es una herramienta de campero Para tumbarse en el suelo O poner encima una trinchera Y poder disparar al enemigo con un blindaje adicional Hay que decir que esto va a ser desplegable en el juego Tienes tus patas, se levanta para arriba Te tumbas en el suelo Y ya puedes campear con esa protección Que también delata tu posición Que estás ahí, pero hace mucho más difícil Que te peguen un tiro en la cabeza Así que hay que tener bastante importancia con esto En la primera guerra mundial no solo lo utilizaban de esa manera También le ponían unas plantitas por delante Unas cuantas hojas, unos arbustos Para camuflar la posición Pero aquí en Battle 1001 no se sabe si eso se podrá hacer Seguramente lo más probable es que no Pero el segundo accesorio del francotirador Es interesantísimo Lo llaman dispositivo de cebo Casco de cebo o algo así No sé cuál va a ser la traducción exacta al español Pero seguro que os acordáis de la película De enemigo a las puertas Esa escena en la que está Basil y Saitsef Que están dos con otros dos camaradas rusos Francotiradores El cual mandan a uno a buscar agua Le capturan los alemanes Le va con el cable de radio Y coge uno de los rusos Con un palo, con una cuerda Y levanta un casco hacia arriba por una ventana Para que ese casco se asome El francotirador alemán delate su posición Y Basil y le devuelva el disparo en la cabeza Cosa que en la película no pasa Pues es un dispositivo similar Una especie de casco trampa Que puede desplegar el francotirador En el campo de batalla Para que un francotirador enemigo Se piense que él está ahí Dispara ese casco Delate su posición Y que tú le puedas matar Es un accesorio muy interesante Muy interesante Así que habrá que verlo Porque no sé si será simplemente Un simple casco Que puedas colocar en el suelo Donde tú quieras O que sea un casco Que tú puedas levantar O asomar por una ventana O algo parecido Pero está bastante interesante Y este os va a gustar Un accesorio Que no se sabe Así común Para todas las clases Se ha filtrado Sin más que va a salir Garfio de escalada Es decir Que se va a poder llevar Un garfio Para escalar Por edificios Para trepar Montañas O lo que haga falta Cosa que va a ser muy útil En los alpes italianos En las montañas Porque con esas zonas Si habéis visto Las típicas películas Que hay Son zonas muy rocosas Muy altas Y para subir Algunas posiciones Para ponerse de francotirador O pillar por la espalda Del enemigo Había que escalar Con lo cual Tenemos garfio de escalada Cosa muy interesante A mi me ha gustado mucho Eso Tirolinas no existían En la época Así que eso No va a haber Aparte También Esto ya no se sabe Si es para el multijugador O la campaña Va a haber casquillos de bala Como accesorio Casquillos de bala Que tú puedas tirar al suelo A modo distracción Para que hayan ruido Y un enemigo Vaya hacia ellos He oído algo por aquí A ver que es lo que hay Pero seguramente Sea eso algo de la campaña Para alguna misión Que se pueda jugar Como infiltrado O algo parecido Y después hay Otro accesorio Que va a ser Un globo de observación Pero no se sabe Si sea tamaño pequeño O como va a ser Ni idea Pero yo creo que se refieren En los grandes del mapa Que eso lo han puesto ahí Pero si nada Esto es una filtración Que ha salido en Reddit De todos los accesorios De momento Que se han encontrado En los archivos de la beta No son los accesorios Finales Totales Que van a venir En el lanzamiento del juego Recordemos Que puede que Que haya muchos más Y que llegarán más seguramente En DLCs Pero de momento Son los que se han filtrado Yo me quedo Con los que más me han gustado Básicamente Vienen a ser Los dos del francotirador Ese escudo de trinchera Ese cebo del casco Me ha encantado Y sobre todo Luego ese común Que no sabemos Que clase lo va a llevar O si lo van a poder llevar Todas las clases Que es el garfio de escalada Que eso me resulta Muy atractivo Y me ha gustado mucho Y además Me gustaría ver Que por una vez Ya que tú eres un garfio De escalada Que se pudiera matar Con alguien con ese garfio Así que señores En el momento Que se vuelva a filtrar Más información De Battlefield 1 Os haré un nuevo vídeo Estoy esperando Del próximo capítulo De la comunidad Espero que llegue Para el domingo Para el lunes O el martes Más o menos Ya lo estoy preparando Os pido paciencia Nuevamente Son muchísimos los vídeos Me han llegado Otros 300 Tengo que decir Que también hay unos cuantos Que por favor Revisar bien el formulario Cuando lo enviáis Porque me mandáis vídeos De 15 minutos enteros Y yo un vídeo De 15 minutos enteros Como digo No lo voy a ver ¿Vale? Tenéis que indicarme El minuto exacto De vuestro momento épico Y no que yo lo busque O que me mandáis Un vídeo de 30 minutos Y me digáis Que yo elija Las escenas Que yo más quiera Me tenéis que indicar Vosotros Si no como digo Me tiro hasta navidad Mirándolos Y sobre todo Hay algunos que me han mandado Vídeos de Xbox One Pero Os habéis olvidado De ponerme el enlace Al vídeo Me lo habéis descrito De una manera súper épica Diciendo Joder este vídeo Tiene buena pinta Y cuando voy a darle Al enlace Veo que no habéis puesto El enlace a vuestro vídeo Aseguraros de Haber mandado bien El enlace Que lo pueda ver ¿Vale? De ponerlo bien De copiarlo Y de pegarlo Y listo Ya sea de cualquier fuente De YouTube O si no tenéis Donde subirlo Lo subís a cualquier Servidor por ejemplo Mega para descargarlo Y yo lo descargo No hay problema Y ya sabéis señores Dadle al like Es gratis Nos vemos En el próximo vídeo ¿Te pasa conmigo? Tenemos temb Итакs coil 120 Quace conomía äng . Dejujo Quace T например ということ Quace so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!